Justo después de la adhesión de España, las comunidades europeas tenía que dar unas conferencias en Inglaterra, porque vivía por ahí. Y el título de España no es diferente, porque me molestaba muchísimo. Si no me dio inglés, pues que nos trataran casi como un país del segundo mundo y folclórico y esotérico. Pero España es diferente en algo que es sustancial y fundamental para la vida política, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el último partido, aparte de la historia siniestra y trágica y terrible, que fue el terror rojo protagonizado en un 90% de esos cientos de miles de víctimas que mató el PSOE y la UGT en el año 36, sobre todo a principios de la guerra civil, en la retaguardia. Pero no solo mantuvieron las siglas durante la transición, que generosamente se aceptaron, sino que además fueron los últimos en soltar el marxismo en Europa. Entonces, el PSOE es una cosa rarísima en Europa. No hay ningún partido socialista, socialdemócrata, como se llaman ellos, que tenga un pacto con terroristas. Ninguno. 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 Entonces, España, que se hagamos diferentes. Yo confío en el sabio pueblo español y espero que las elecciones generales lo pongan en su sitio y que el PSOE verdaderamente se vea un palo casi existencial. Porque es que no podemos más. Necesitamos un partido socialista homologable. Y cada vez que les sale algo, les sale una cosa rarísima, o Ciudadanos, que se va hacia la derecha, o Podemos, que es una especie de ultraizquierda más complicada todavía que el PSOE, porque encima se vanaglorian de haber sido milicianos y cosas de estas, y las trece rosas, y te montan una especie de narrativa sobre aquellos tiempos trágicos de la guerra civil, como diciendo que aquello era lo justo, el estalinismo que se intentó implantar en España. Entonces, tenemos que pelear porque el PSOE se convierte en un partido homologable en Europa, que no lo es, absolutamente no lo es. Y hay que denunciarlo desde aquí, desde donde pueda ser único, y decirles a las señores que al Partido Socialista francés no se le ocurriría jamás, ni al PSI, cuando existía. Bueno, estos todos han desaparecido. Pero al Partido Laborista no se le ocurre hacer un pacto con Lira, o sin Fein. O sea, no se le ocurre. Es que es imposible. O sea, no se puede tragar con eso. Y nosotros estamos tragando con esto. Y, por supuesto, la diferencia de tono. Yo escribo un artículo el domingo diciendo que el PNV y el PSOE, esperemos unas leves críticas, porque toca en el guión. No, pero el PNV porque le quitan votos. Hombre, esta mañana estaba Héctor Esteban. Bueno, las críticas son leves, porque lo que les gusta es tener aquí el pacto completamente cerrado. Estaba con Alcina esta mañana diciendo que, claro, que, hombre... Estos chicos. Que estos chicos y tal. Es que es lo de los chicos. Nos lo hemos comido durante 30 años, estos chicos. Estos chicos, ¿sabes? Estos chicos eran unos siniestros asesinos. Y a ver qué mandaba ahí. Porque para nada está claro que el Mikel Ancha y compañía fueran los que mandaran. Y ya no sigo, porque sí que se van a querellar contra mí. No me apetece nada irme a defender. No te preocupes. Si te hacen el favor de ir por lo penal, te puedes encender un puro con ella. Y por lo civil, pues las puedes estar cegando durante años. Lo cual no quiere decir que uno pueda utilizar una tribuna pública, a diferencia de ellos. Porque hay un fulano que se ha cortado la coleta hace no mucho, que dice lo que le sale. Iba a decir de las narices, que no sé ni lo que le sale, ni lo que le entra, ni me importa de más. Y con ese macho nunca se querellan, ¿verdad? Bueno, no sé si, hombre, lo han metido alguna vez. Se querellan, ¿verdad? O no lo han metido. Pero es que yo creo que esto lo que hay que hacer es dejar de escucharles y dejarles de dar pábulos. No, no, mientras estén en el...